Debía cuenta en otro lugar que hace unos años, un obispo ortodoxo ruso, que de ningún modo puede ser sospechoso de tendencias romanizantes, habiendo por azar, dado con una traducción francesa de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, dijo, he aquí una obra que debe ser traducida del original español al ruso para que vean los nuestros que existen en el occidente, el verdadero espíritu ortodoxo. Y más adelante rice que recibió esos días una carta perteneciente a una persona ortodoxa muy inteligente. Me estoy entregando la lectura apasionada de los santos españoles. Poseo seis grandes volúmenes de Santa Teresa de Ávila. He leído su vida, he leído su sistema, que se podía llamar la pirámide de la oración, que la santa había edificado como el más perfecto de los arquitectos a fin de llegar a Dios, llegar a Dios directamente aún en esta vida. San Juan de la Cruz es un poeta en todas sus significaciones espirituales y aún en su prosa. Es un poeta cuyas imágenes poéticas son de un esplendor místico sin par. La afinidad de estos dos santos escritores con los santos eslavos me ha sorprendido de tal modo que finalmente ya no sabía lo que pertenecía a unos y lo que pertenecía a otros. De nuestra parte, por lo menos de la parte católica, debemos mirar con cordialidad a este pueblo, a este pueblo que sufre sobre todo. Yo creo mucho más, como dije en las otras conferencias, en el que en el ecumenismo de la guitarra, creo en el ecumenismo del dolor. En el dolor es donde nos vamos a encontrar todos, en el ecumenismo de este sufrimiento, que a todos por igual, los fieles de Rusia y los fieles de Occidente sufren cada uno a su modo. Pionce, en un discurso a la Federación Universitaria Italiana, dijo, con frecuencia en el mundo católico, se ignora casi en absoluto la auténtica posición religiosa de nuestros hermanos ortodoxos. De ahí esa ausencia de la verdadera simpatía fraterna hacia ellos. Se desconoce casi todo lo que hay de precioso, bueno y profundamente cristiano en los fragmentos de la fe católica que nos es común. Es indudable, linda frase esta, es indudable que los bloques desgajados de una roca aurífera son también ellos auríferos.